El evangelio de hoy es corto y con un mensaje muy conciso. Jesús se enoja cuando le piden una señal. ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Es decir, cuando hacemos depender nuestra fe únicamente de recibir aquello que deseamos, no tenemos fe. Tenemos caprichos. Qué importante que es que nuestra fe dependa del hecho de que Dios es Dios, el creador de todo, el que nos ha redimido, el que nos acompaña, el que está con nosotros. Y que nuestra fe no dependa simplemente de que todo nos salga como queremos. Dios es Dios, no solo sus hijos, sus siervos, sus amigos, pero no es al revés. Hemos logrado muchas veces hacer de Dios nuestro siervo, aquel que debe estar a nuestro servicio. Y no hemos anhelado ponernos al servicio de Dios, de su voluntad y de su reino de amor. Que Dios los bendiga. Gracias.